Hola, muy buenos días y bienvenidos al proyecto IPG Pachala de Español. Yo me llamo María Teresa Miramón y soy profesora visitante de la Universidad Javaharlal-Neru en New Delhi. Hoy vamos a hablar del módulo 21 del paper 11 que trata sobre literatura española contemporánea que se titula La poesía arraigada y desarraigada. El objetivo de este módulo es entender los temas y tendencias de la poesía de los años 40 de la posguerra española y del franquismo español. Distinguir entre estas dos corrientes de poesía arraigada y poesía desarraigada y entender la poesía desarraigada como el germen de la poesía social de la siguiente década. También vamos a hablar de sus poetas más importantes. Después de la guerra civil española que comenzó en julio de 1936 y que consistió en la sublevación de un sector del ejército contra el gobierno de la Segunda República Española se instauró un régimen dictatorial liderado por el general Francisco Franco el principal dirigente militar y político de los sublevados. La guerra civil transcurrió por todo el territorio español En el bando republicano estaban las zonas mineras e industriales con menos recursos agrícolas y más pocas que alimentar En el lado nacional las zonas más rurales o interiores con mayores recursos alimenticios Las zonas se distribuyeron quedando el ejército de Marruecos en el lado nacional con unos soldados muy bien disciplinados y profesionales liderados por Franco Y también estaba el general Mola en el norte que pretendía ir descendiendo hacia Madrid mientras el ejército de Franco podía ir subiendo hacia Madrid desde el sur y así sitiar Madrid El bando nacional tenía como objetivo ganar la ciudad de Madrid empeño por el que la guerra duró tres años En este lapso de tiempo los horrores de la guerra dejaron un lastre que incluso hoy mantiene huella en la sociedad española En el contexto literario y cultural la situación cultural de posguerra se caracterizó por una ruptura con el periodo anterior y una fuerte censura que empobrecía el panorama artístico sobre todo en las primeras épocas Los libros, periódicos y revistas eran controlados por el régimen y existía gran dificultad para acceder a las obras de filósofos europeos La poesía española se caracterizaba por su individualismo La España de los años 40 ha sido certeramente definida como un páramo intelectual Sin embargo, en lo referente a la creación literaria la poesía es quizá el ámbito en el que hubo mayor diversidad artística Para referirse a la creación poética de estos años Damaso Alonso creó las denominadas las denominaciones de poesía arraigada y poesía desarraigada La primera aprobaba la nueva situación La segunda reflejaba la desesperanza en el presente y el futuro Tras la guerra civil, un grupo de poetas reanudó la actividad lírica en la que predominan las preocupaciones estéticas y los temas amorosos y religiosos En las décadas siguientes, algunos poetas continuaron la tendencia anterior Intimista de matiz religioso Esto fue llamado la poesía arraigada La mayoría de los poetas pertenecientes a esta tendencia Se agruparon en torno a la revista El Escorial Y se los conocía también con el nombre del grupo Rosales Ya que el mayor representante de ellos fue Luis Rosales Que vivió de 1910 a 1992 Y sus mayores obras, sus obras más conocidas Fueron La casa encendida o Rimas y Nuevas rimas Los tres ejes temáticos de esta poesía Eran Dios, la familia y la tierra En el año 44 se publicaron dos obras de mayor importancia En la poesía desarraigada Que fueron Hijos de la ira, de Damaso Alonso Y Sombra del paraíso, de Vicente Alexandre Un gran amigo de Damaso Alonso Las principales tendencias poéticas de la posguerra española Se articularon en torno a cuatro revistas literarias Garcilaso fue la primera revista literaria importante De la posguerra española Los autores que seguían una línea clásica A imitación del poeta guerrero Garcilaso Que dio nombre a la publicación Escribían en esta revista Utilizaban los moldes clásicos de la literatura clásica De belleza formal Una poesía bien hecha Y que muy a menudo se desentendía de los problemas del hombre Esto fue la poesía arraigada Y los autores fueron llamados Garcilasistas García Nieto, fundador de la revista Leopoldo Panero Luis Felipe Vivanco Dionisio Riduejo Y sobre todo Luis Rosales Fueron los máximos exponentes de esta poesía Los temas fundamentales fueron el amor El paisaje Castilla y el tema de España Y el sentimiento religioso Hacia un dios que podía dar sentido al mundo Esta revista tuvo un precedente en el escorial En 1940 El monasterio del escorial era un símbolo Religioso de oficio y militar de estructura Sereno, firme, armónico Sin elementos superfluos Como un estado de piedra Pero no todo es en esta poesía Triunfalismo y optimismo Sino que también hay dolor y tristezas Aunque expresados con serenidad y mesura Radicalmente opuesta La revista fue la revista leonesa Espadaña De 1944 a 1951 Que fue fundada por Antonio G. de Lama Eugenio de Nora y Victoriano Cremer Su línea comprometida socialmente Le valió el nombre de tremendista Y puso en peligro a sus colaboradores Ante el régimen de Franco Esta corriente conectó desde el principio Y claramente con la poesía impura de preguerra De Pablo Neruda, Rafael Alberti O Miguel Hernández y los surrealistas Como Valle Inclán Y surgió en la década de 1940 En torno a esta revista que hemos mencionado Fue una poesía rehumanizada Desarraigada Donde el hombre y sus tristes circunstancias Era el principal tema poético También había poemas religiosos Pero de una religión difícil y problemática En la que el hombre se rebelaba Y se enfrentaba a un dios Que guardaba silencio Ante los problemas de la humanidad Su tono conversacional La asociaba al existencialismo Que quiere decir Una angustia por la existencia De los años 40 La poesía desarraigada Partía del convencimiento De que el mundo era un caos Y una angustia Y la poesía Una frenética búsqueda De ordenación y de ancla Esto se puede ver en Hijos de la ira Del 44 Fue una poesía existencial En la que el hombre Aparece angustiado por el tiempo Y la muerte Y también por otros sentimientos Como la represión La injusticia O el hambre Los garcilasistas Y espadañistas Estaban más enfrentados En la teoría Que en la práctica Si estudiamos La nómina De autores Que publicaron En ambas revistas Es prácticamente Idéntica La poesía Desarraigada De tono existencial Pesimista E individualista Acaba derivando En una poesía social Dirigida a la inmensa mayoría A todo tipo de lectores Los poetas Abandonan la expresión De la angustia interior Y adoptan Un tono enérgico De testimonio Protesta Y denuncia De la situación social Exigen Una transformación De la sociedad Y tienen fe En la importancia De la poesía Como motor De ese campo Desde un punto De vista formal Esta poesía Se caracteriza Por la utilización De un estilo Coloquial Y directo Que a veces Raya En el prosaísmo O incluso En la vulgaridad Se sienten Obreros Del verso Trabajadores De la palabra Y a través De ella Quieren cambiar La sociedad En la que viven Poesía comprometida Opuesta A la poesía Pura Como el destinatario De esta poesía Es el hombre De la calle En cuanto A los poetas Sociales En realidad Son los mismos Que habían cultivado La poesía Desarraigada Blas de Otero Gabriel Celaya Vitoriano Kremer Eugenio De Nora José Hierro Etc Pero ahora Sustituyen El pesimismo Por la denuncia Y exigen Justicia Y paz Para España La auténtica Protagonista De sus versos Vamos a centrarnos Ahora En la poesía Arraigada Y el franquismo Después De la guerra civil Muchos autores E intelectuales Decidieron Exiliarse En países Extranjeros Para huir De la dictadura Franquista Con el tiempo Algunos decidieron Volver Y otros Decidieron Vivir sus vidas Alejados De España La generación Del 98 Y más Todavía La generación Del 27 Vivieron con fuerza Estos momentos Históricos Los cuales Afectaron A su literatura Y sus vidas Se vieron En gran medida Vinculadas A este suceso Histórico Pero la llamada Generación Del 36 O la generación De posguerra También sufrió Los efectos De la guerra Es en este grupo Literario Donde surgen Las dos corrientes De las que estamos Hablando La poesía Arraigada Y la poesía Desarraigada Muchos de estos Autores Permanecieron Permanecieron En España En la época De la posguerra Ya porque Pertenecían Al bando Nacional Y por tanto Pudieron Proseguir Sus actividades Intelectuales Sin persecución Ya porque Decidieran Quedarse O porque Se fueran Un tiempo Y Regresaran A España En concreto Los escritores Pertenecientes A la corriente De la poesía Arraigada Se convertirían Con el tiempo En algunos De los poetas Representantes De la cultura Oficial Del régimen De Franco Juan Penalba Dice lo siguiente Sobre estos Autores A finales De 1949 Tres poetas Peninsulares Emprendían Una misión Poética Por tierras Hispanoamericanas Que les había De deparar Al tiempo Que aplausos Y calurosas Acogidas En algunos Países Más de un Tomatazo Cuando no Contundentes Patatazos O verdaderas Ensaladas Arrojadizas En otros Los protagonistas De aquel Intrépido Episodio Fueron Luis Rosales Leopoldo Panero Y Antonio De Zubiaurre A quienes Se unió El ingenioso Agustín De Foxa Por aquellas Calendas Embajador En Argentina La polémica Estaba servida Pues aquellos Bates Eran En realidad Los representantes De la cultura Oficial Del régimen De Franco En unos años En que éste Todavía no Había recibido El placet Internacional Vamos a tomar Como ejemplo De la poesía Arraigada A Leopoldo Panero Del que vamos A hablar A continuación Leopoldo Panero Nació En Astorga En 1909 Y murió En León En 1962 Durante La guerra civil Aunque al principio Fuera acusado Por el bando Nacional De prestar Ayuda Al socorro Rojo Acabó mostrando Un pensamiento Conservador Y se unió A la falange Española El bando Nacional Nombró A Panero Agregado Cultural De la embajada Española En 1939 Y más Adelante Fue nombrado Director Del instituto Español En Londres Allí conocería A otros Intelectuales Españoles Exiliados Como Cernuda Y se imbuiría En el mundo Intelectual Anglosajón La poesía De Leopoldo Panero Pertenece A la corriente De la poesía Arraigada De los poetas De la generación Del 36 Como podemos Observar Esta serie De autores Muestran Una mentalidad Cercana A la ideología Franquista Y se muestran De acuerdo Con el régimen Dictatorial Aunque más Adelante Tomaran Distancia O no De estas Ideas Sus poemas Muestran Una imagen Distante De la realidad Cotidiana De España Y se centran En temas Clásicos Que nos recuerdan A la poesía De Garcilaso Y que evaden Al lector De la cruda Realidad De la posguerra Española Temas como El amor La naturaleza La belleza Etcétera Una poesía No comprometida Socialmente Que se centra En el lirismo Y los componentes Clásicos De la poesía Pero que no toma La realidad Del mundo Como punto De partida Otro tema Muy recurrente Es la religión Este tradicionalismo También se muestra En la métrica Que también nos recuerda A los poemas Clásicos Aunque también Más adelante Utilizarían El verso Lide Las obras De Panero Muestran Estas características En concreto En su primera obra La estancia vacía Del 44 Habla de la búsqueda De Dios Por un peregrino Que huye De las contiendas De la vida Vamos a leer Uno de estos poemas De este libro Dice así Desamparadamente Contra el cierzo Susurran Las acacias Lejos Cerca Flota Una luz Secreta Entre las cosas Cotidianas La mesa En que trabajo Y sueño La ciudad Tras los cristales Los libros En montones De silencio El trágico Confín De cada día El íntimo Desdén De cuantos Somos Flota Una luz Secreta Entrecortada Como el paso De un tren Hacia la incógnita Soledad De la noche Están En torno Mis cosas Cotidianas Las paredes De una estancia Vacía En este poema Se pueden ver Algunas de las características Que hemos mencionado La presencia De Dios En las cosas Cotidianas Como una luz Secreta Y aunque habla De una estancia Interior Un despacho De una casa No falta La referencia A la naturaleza Con ese viento El cierto Que hace susurrar A las acacias A los árboles El yo del poema Se asocia En esta obra De la estancia vacía Con el yo Del poeta Y se percibe La voz Autobiográfica Del autor Que también Se percibirá En sus obras Posteriores Esta fue La primera obra De Leopoldo Panero Pero después Escribiría Versos al Guadarrama En el 45 Escrito a cada instante En el 49 Y canto personal Del 53 Su última obra Fue Cándida Del 60 La que se consideró Su obra maestra Vamos a hablar Ahora Brevemente De la poesía Desarraigada Y de la revista Espadaña Ya hemos visto Que los poetas De la poesía Arraigada Pertenecían A una corriente Más afín Al pensamiento Franquista En contrapartida La poesía Desarraigada Es la otra cara De la moneda Una poesía Más crítica Que muestra El desamparo De la sociedad Después De la guerra Civil Una poesía De carácter Pesimista Que habla De la falta De esperanza Del futuro Y sus autores Escribían En la revista Llamada Espadaña Una mezcla Entre las palabras España Y guadaña El instrumento De la muerte Los fundadores De esta revista Ya hemos dicho Que fueron Victoriano Kremer Eugenio G. de Mora Y Antonio González De Lana Algunos de los autores Más sobresalientes Fueron Blas de Otero O José Hierro Pero el escritor Que más destacó En esta corriente Sin duda Fue Damasso Alonso Del que vamos a hablar A continuación Damasso Alonso Nació en Madrid En 1898 Y murió En 1990 Antes de la guerra Trabajó en Inglaterra Y a partir del 33 Trabajó como profesor En la Universidad De Valencia Después de la guerra civil No se vio En la obligación De exiliarse Y consiguió Una nueva cátedra De filología románica En la Universidad De Madrid En el 48 Ingresó En la Real Academia Española De la que fue director Después de Ramón Menéndez Vidal El poeta comenzó Con la poesía pura Inspirado por Juan Ramón Jiménez Y publicó un libro Llamado Poemas puros Poemillas de la ciudad En 1924 Pero después de la guerra civil Los temas de sus obras Cambiaron Y se centraron En la situación De posguerra Que vivía el país Como demuestra Su obra cumbre Hijos de la ira Publicado en el 44 Y ampliado En el 46 En esta obra Es donde expresa El desarraigo Profundo De la posguerra Que se refleja En el desarraigo Humano En general Mediante un lenguaje En ocasiones Violento Con palabras vulgares Y malsonantes Después de esta obra Publicaría Hombre y Dios Del 55 Y Duda y amor Sobre el ser supremo Del 85 En estas últimas obras Habla de su visión religiosa Desde un punto de vista Muy subjetivo Vamos a ver Algunos De los poemas De este autor Vamos a leer Un poema Llamado Insomnio Para leer más poemas Podéis acudir A los links De información extra O podéis acudir Al módulo Para leerlos Este poema Se titula Insomnio Y dice así Madrid Madrid es una ciudad De más de un millón De cadáveres Según las últimas Estadísticas A veces En la noche Yo me revuelvo Y me incorporo En este nicho En que hace 45 años Que me pudro Y paso Y paso largas horas Oyendo gemir Al huracán O ladrar A los perros O fluir Blandamente La luz De la luna Y paso Largas horas Gimiendo Como el huracán Ladrando Como el perro Enfurecido Fluyendo Como la leche De la ubre Caliente De una gran Vaca Amarilla Y paso Largas horas Preguntándole A Dios Preguntándole ¿Por qué Se pudre Lentamente Mi alma? ¿Por qué Se pudren Más de un millón De cadáveres En esta ciudad De Madrid? ¿Por qué Mil millones De cadáveres Se pudren Lentamente En el mundo? Dime ¿Qué huerto Quieres abonar Con nuestra Podredumbre? ¿Temes Que se te sequen Las grandes Rosas Del día Las tristes Azucenas Letales De tus noches? Este poema Es uno De los más Importantes De su obra Hijos De la ira Y se basa Como hemos Dicho En las reflexiones Personales Del poeta Sobre el desarraigo De la época De posguerra El primer verso Hace referencia A una noticia Sobre el número De habitantes Que tenía Madrid En esa época Un millón De cadáveres Damaso Alonso Compara A los ciudadanos De Madrid Con seres autómatas Que están vivos Pero es como si Estuvieran muertos Madrid Madrid es la tumba El nicho De estas personas Y del mismo poeta Que hace 45 años Que se pudre Como es habitual En su poesía También aparece Dios Al que pregunta El porqué De tanto sufrimiento La angustia Es una constante En este poema Sentimiento Que se refleja En toda su obra Bueno Si queréis Más información Por favor Acudid al módulo Para leer Más poemas O acudid A los links Adicionales Muchas gracias Por escuchar No ¿Vale? ¿Vale? O acudid O acudid O acudid O acudid O acudid O acudid Gracias.